¿Qué es triamcinolona ciprofloxacino y para qué se utiliza? Es un medicamento indicado en el tratamiento de cuadros inflamatorios de la superficie ocular causados por bacterias sensibles a los componentes de la fórmula, incluyendo, blefalitis, blefaroconjuntivitis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis y queratitis. ¿Cómo usar triamcinolona ciprofloxacino? Dosis y vía de administración Vía de administración, oftálmica Aplíquese en el fondo del saco conjuntival inferior del ojo, o los ojos, afectado S Dosis, la dosis recomendada para la blefalitis bacteriana, blefaroconjuntivitis bacteriana, conjuntivitis bacteriana, queratoconjuntivitis y queratitis bacteriana es de 2 gotas cada 2 horas durante 2 días, y de 1 o 2 gotas cada 4 horas por los siguientes 5 días. El tratamiento puede continuar hasta por 14 días en caso necesario. ¿Cuándo usar triamcinolona ciprofloxacino? Precauciones generales Aumenta el riesgo de infección durante el tratamiento, en pacientes geriátricos y pediátricos aumenta el riesgo de reacciones adversas. El uso prolongado de ciprofloxacino, así como el de cualquier antibiótico, puede favorecer el crecimiento de microorganismos no susceptibles incluyendo hongos. Use con precaución en pacientes que se conocen trastornos renales. Contraindicaciones Contraindicado en pacientes con, hipersensibilidad al acetónido de triamcinolona, al ciprofloxacino y o cualquier componente de la fórmula, hipersensibilidad a alguna otra quinolona, historial de hipertensión ocular secundaria, infecciones de la piel periocular debidas a hongos, virus o bacterias, glaucoma, algunos casos de queratitis herpética y en cualquier evidencia de infección ocular. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Embarazo El uso del medicamento durante el embarazo solo está indicado cuando el riesgo-beneficio lo justifique. No existen estudios adecuados en humanos, estudios con animales se reportan casos de bajo peso al nacer, y o de parto prematuro con el uso de triamcinolona, se conoce además efectos negativos del ciprofloxacino sobre el cartílago de crecimiento en modelos experimentales. Lactancia Aunque no hay estudios bien controlados, y considerando que el ciprofloxacino atraviesa la placenta y se distribuye en la leche materna, se recomienda no utilizar durante la lactancia. Interacciones medicamentosas y de otro género Por efecto de la triamcinolona puede, 1. Aumentar el riesgo de hepatotoxicidad cuando se emplea simultáneamente con dosis elevadas de paracetamol o en tratamientos crónicos, 2. Aumentar el riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal con los antiinflamatorios no esteroides, 3. Provocar hipocalemia severa en asociación de la anfotericina B, 4. Ser necesario ajustar la dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales debido a su actividad hiperglucemiante intrínseca, 5. Aumentar la posibilidad de arritmias cuando se usa junto con glucósidos digitálicos, 6. Aumentar el metabolismo de la mejiletina, disminuyendo su concentración plasmática y 7. Potenciar la replicación de los virus de vacunas de virus vivos por lo que no se recomienda su administración en este caso. Por efecto del ciprofloxacino aplicado por vía oftálmica no se conoce que produzca interacciones medicamentosas, por lo que se puede administrar concomitante con lubricantes oculares, esteroides, antiglaucomatosos, etc. Se conoce que la administración sistémica de algunas quinolonas han mostrado concentraciones elevadas en plasma como la teofilina, que interfiere en el metabolismo de la cafeína, elevación en los efectos de los anticoagulantes orales, warfarina y sus derivados. Reacciones secundarias y adversas de triamcinolonas y profloxacino. Entre las complicaciones asociadas al uso del corticoide destacan por su frecuencia la hipertensión ocular y la catarata. La hipertensión ocular puede ser controlada con terapia antiglaucomatosa tópica, restableciéndose habitualmente los valores normales a medida que va desapareciendo el efecto del corticoide, sin embargo, puede existir riesgo de hipertensión no controlable precisando la realización de un procedimiento quirúrgico filtrante. La reacción adversa que más frecuentemente se puede presentar con el uso de ciprofloxacino es el ardor local que puede ser inmediato, agudo y pasajero, raramente ocurren infiltraciones corneales, decremento en la visión o queratopía, queratitis, náuseas, edema, en los párpados, fotofobia, lagrimeo, comezón. Además se han observado precipitados blanquecinos en córnea, y en el margen palpebral que desaparecen espontáneamente a los pocos días o semanas y no impiden completar el tratamiento. Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad. Un estudio en ratas durante dos años indica que el acetónido de triamcinolona no causó ninguna carcinogenicidad relacionada al tratamiento con dosis orales hasta un microgramo por kilo. Otro estudio de dos años en ratones muestra que el acetónido de triamcinolona no causó ninguna carcinogenicidad al emplear dosis orales de hasta tres microgramos por kilo. No se han detectado evidencias de mutagenicidad en pruebas in vitro, prueba reversa de la mutación en salmonelas, y prueba de la mutación en células del ovario del hámster, debido al acetónido de triamcinolona. No existe evidencia de efectos teratogénicos. En ratas masculinas y femeninas el acetónido de triamcinolona no cambia la tasa del embarazo con dosis orales de hasta 15 microgramos por kilo. No se han realizado estudios controlados en mujeres embarazadas con ciprofloxacino, sin embargo, se han llevado a cabo estudios de reproducción en ratas, y ratones con hasta seis veces mayor la dosis habitual humana vía oral, sin que haya elevado evidencia de daño a la fertilidad o lesión fetal. Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental. No hay evidencia clínica de un síndrome agudo por sobredosificación con acetónido de triamcinolona. Las dosis repetidas pueden ocasionar lo siguiente, rubor Faisel, obesidad central, hipertensión, psicosis, alucinaciones, diabetes, hiperlipidemia, úlcera péptica, incremento de la susceptibilidad para las infecciones, desbalance de fluidos y electrólitos. Cuando se consume en cantidades excesivas puede ocurrir hipercorticismo sistémico y supresión adrenal. En caso de sobredosificación tópica lave con agua corriente el ojo. Si se presenta accidentalmente la ingesta, administre abundantes líquidos orales para diluirlo.